Viste como la garreta la lanza Resiona todos los botones Resiona otro botón Vamos a bajar los botones ¿Cómo se llama? Cassie Cage Es como decir Cassie Cage Es un otro botón Valeria Mira el botón puede agarrar aquí No importa dale juega ¿Cómo es que ella hace oliva? Es un otro botón Ya no la pega deja Listo Ganaste De pistola Si Cassie No 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 No